O sea, yo tengo que ser muy honesto, yo tengo 43 años en los cuales mi dieta favorita es la parte gorda y grasosa de la carne. Me consta. Y realmente muchas veces la gente piensa que lo malo de la comida es la grasa. Yo creo igual, ¿no? Y no es así. No es así. Realmente la grasa es necesaria y es sana. Lo que más daño te hace es el sodio, la sal. Gracias por ver el video.